Ellos aprovecharon la localidad en el partido, por ahí en el segundo tiempo ellos bajaron mucho la intensidad de lo que fue el partido y ahí nosotros pudimos aprovechar las que tuvimos también, como también podríamos haber en el segundo tiempo, haber ganado 2 a 0 también, 2 a 1 digo, 3 a 1 y ellos nos lo aprovecharon, así que sabemos que tenemos experiencia en esta instancia, lo que fue también el torneo pasado y creo que estamos bien. Si bien jugamos de local, creo que tenemos que aprovechar la localidad y ellos van a jugar de la misma manera, creo que son jugadores muy rápidos, se vio en el partido y estar atento a lo que es el contragolpe, así que en sí todo el equipo va a tener que estar atento porque es un equipo que juega muy bien. Positivo es que jugamos de local, somos fuertes de local y como te digo, no va a ser un partido fácil, va a ser un partido difícil porque Nacional es un equipo que juega muy bien y de visitante también juega bien, así que nosotros vamos a tener que estar atentos a lo que ellos propongan y estar atentos a los contragolpes también. Ellos pueden sentir, la localidad que tenemos nosotros, la pueden sentir, pero creo que después del partido va a estar abierto para los dos y nosotros vamos a salir a jugar, más que nada como en el segundo tiempo, como lo jugamos, vamos a tratar de salir a jugar y presionarlo y salir a ganar. Tenemos un partido importante el miércoles, es una final y tenemos que ganar, para salir campeón tenemos que ganar y esto no es merecer ni nada, pero por algo hemos llegado acá a la final y bien merecido lo tenemos. Tenemos que mejorar sobre todo este partido que nos queda, sí que el otro día, el primer tiempo nos superaron, futbolísticamente creo que es la primera vez en el semestre que nos superan y lo sentimos, lo reconocemos, pero sí que después el equipo mostró otra cara y creo que ese es el lado positivo y también el resultado creo que también es positivo. El público siempre jugando local empuja muchísimo, creo que se va a vivir algo muy parecido a lo que fue con Boca y realmente a nosotros nos ayudó muchísimo, la verdad que ojalá sea una fiesta como fue el jueves pasado. Estamos en una final donde nos encontramos con un rival que realmente juega muy bien, aprovechó muy bien los espacios en el primer tiempo y después creo que el segundo tiempo fue otro partido donde más allá de lo bien que juega el rival, creo que nosotros fuimos muy inteligentes y le sacamos la pelota. Por el esfuerzo que venimos haciendo, porque estamos ante 90 minutos de lograr algo muy importante para nosotros, lo personal, para el club y bueno, la verdad que con todo el esfuerzo que hicimos lo teníamos merecido, pero hay que jugar un partido muy difícil.